Cuando se cerraron instituciones en Madrid, mi hermano y yo nos marchamos fuera de donde somos, a León. A los dos días mi hermano se entera de que ha estado en contacto con personas que han dado positivo a un COVID y que realmente estaban bastante mal. Entonces, de repente, mi hermano empieza a tener toda la sintomatología propia del COVID y se empieza a poner cada vez más enfermo y más enfermo. A esto se le suma que mi padre es inmunodeprimido y, por tanto, nos tuvimos que alejar de ellos y pasamos un mes de confinamiento sin poder estar en contacto con nadie de nuestra familia y entre hospitales constantemente, ya que mi hermano estuvo bastante jodido, con muchísimos síntomas y estuvo ingresado incluso una semana. El COVID no es una gripe, no es algo pasajero, no es una tontería. El COVID es algo serio y hay que tener todas las medidas apropiadas y hay que velar por la salud pública. El COVID es algo serio y hay que tener todas las medidas apropiadas. CC por Antarctica Films Argentina